Las armas son del demonio, porque vuelven criminales En la ciudad de Victoria, allá por él son lugares Como sonaron balazos, entre puros judiciales Enrique Zámano Ruiz, a otro agente previno Cuídate que el quemador, ya viene por el camino Viene buscándome a mí, y a ti también, Marcelino Cuando llegó el quemador, se oyeron muchos disparos Luego salió como un rayo, y en la jefatura hallaron Enrique Zámano Ruiz, y a Marcelino Tirado Dieron la orden de aprehensión, por matar a dos agentes Buscaban al quemador, lo hallaron por mala suerte En un rancho de padilla, el comando de la muerte Compañeros judiciales, le gritaba el quemador Ya tengo muchos delitos, y no quiero ir a prisión Vengan a matar a un hombre, pa' que vuelvan con honor Después de muchos disparos Un cuerpo al suelo cayó Con su pistola sin balas, en medio de una labor Murio Ismael Garza Flores, el terrible quemador Corridón 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 Corridón